maravos se ocupan el puesto de mm es una enorme responsabilidad tú tranquila a tu aire a tu película como estás muy bien pero tengo que hablar como él o no no tienes que hablar como maravos a ver en parte si no se pueden perder puntos en el campo porque luego todo eso lo vamos a pagar cuando estamos perdiendo en nuestro campo y fuera o sea que como fue el debate con juanjo son interesantes en casa los debates luego nos comenta si toni la gente te pregunta cómo estás muy bien sensaciones decepcionado por el equipo por todo en general encajamos mucho no sé muchos problemas atrás sensaciones raras rafael hola buenos días nada pues fastidiado no fastidiado porque lo peor del equipo ayer fue pues el tema de encajar goles el tema defensivo yo creo que no sé yo creo que la dupla monsalve martos yo creo que a mí me gustó muchísimo martos y sí 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 para mí y a mí también pero te quiero decir que quizás a lo mejor con la dupla de un mis piñas creo que a lo mejor no hubiéramos padecido tanto pero nunca se sabe no pero pero ese segundo 23 consecutivo aquí sí y bueno y se lo estaba comentando a toni meter dos goles en tu casa tanto en castellón contra el castellón contra contra el zaragoza te tiene que dar para puntuar y el caso es que no puntuamos por lo que sea alcaraz cómo estás josé hola qué tal pues mira pues un poquito decepcionado pero confiado cómo se fue tu chiquillo de campo pues muy triste la verdad muy triste porque cuando siente los colores como lo sientes desde pequeño no te puedes ir contento pero bueno se confiará en el club vicente cómo estás pues quemadísimo ayer quemadísimo y no sé mal mal el partido mal estoy bien pero no está muy muy decepcionado son de los partidos que yo digo no vengo más al fútbol no vengo más sí 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 pero no vengo más pero va a estar en córdoba con lo cual pero son de los partidos que yo digo no quiero venir a tomar estos disgustos no tengo yo por qué no no es mal más general cómo estás bien tranquilo yo creo que a ver el disgusto lo llevamos por por el más sabor de boca del resultado de ayer pero creo que si lo que yo sigo diciendo el equipo está compitiendo no entra a la pelotilla por momentos juego muy bien pero muy bien pero sí 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 esto es el debate esto es el debate no estoy con la palabra competir yo no estoy con la palabra competir no te gusta no no me gusta porque siempre la utilizamos cuando perdemos no no yo cuando ganamos también porque hemos ganado porque hemos competido no no pues pero se utiliza a veces demasiado no lo dice por gerardo sí lo dice en general siempre se dice el hombre el año pasado también fernando decía no no lo que estamos seguros que vamos a competir macho ya perdido no digas que vas a competir cuando has perdido el partido no hay que ir a ganar a mí no me gusta eso el competir el competir no te vale hemos perdido porque no entró la pelota y por los regalos y en zaragoza 3 que tuvo 3 que vendió ya está no hay más el deportivo está jugando bien el deportivo no están no está mereciendo estos resultados bueno en coruña bueno menos en coruña y en eibar que no me gustó pero aquí muy bien pero hay unas cosas que a mí no me han gustado y los voy a decir yo ya o te esperas algo espérate algo así la gente cuando quieras suscitas expectación en cualquier caso vale te parece es que tenemos mil preguntas mil preguntas no sé por dónde empezar realmente voy a empezar por las preguntas porque hay que dar participación a todo el mundo tengo tantas que vamos a dar participación aquí a todo el mundo bueno lo primero que me dicen no 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 puedo establecer un orden porque son tantas vamos a ir un poquito a salto de mata el miguel ángel muñoz hace falta fichar un delantero goleador y un central con urgencia pero que al final fichar a un delantero de lo que estamos diciendo no siempre no siempre vas a tener la seguridad que va a venir un delantero va a meter goles porque es que al final es un equipo y entonces no te va a asegurar que va a meter goles porque el trabajo de goles del equipo si con de atrás no se hacen las cosas bien ya te puede venir que el mejor del mundo cuando tendrás en dinámica negativa al delantero que venga por un lo dice por un punto de 12 posibles en las cuatro últimas jornadas que ahora lo analizaremos también y compitiendo solo si no marcar goles al final del fútbol es ganar y marcar goles ya puedes competir bien y jugar bien hay que meter el balón más claro agua jorge ya le dice un delantero que defienda bien para no recibir goles este es otro asunto gregorio rubia habla de que jugamos bien y perdemos por no anotar claro por meter el entrador un poco cagón con el 1-0 como sí un poco vaya estaba jugando muy bien hasta mete el primer gol hasta ese yo dije madre mía hoy sí hoy vamos a nos vamos a salir hoy ganamos barriendo a zaragoza y yo ahí empecé a ver a otro deportivo y fue a menos vaya un momento que voy tony porque me pide gerardo yo a ver yo estoy defendiendo a dani pón desde que ha llegado y estoy con él pero creo que pero que creo sinceramente mi opinión creo que ha perdido un poquito un poquito rumbo ahora estos últimos partidos que no somos el manchester city no somos el barcelona que hay que tocar el balón delante de la defensa y sacarlo chico no no le vi en ningún momento dar una orden tira para arriba aquí dice que tiene que seguir jugando de la misma manera que lo estaba haciendo se tontea mucho delante del área y eso nos está penalizando dime tony a ver yo estoy con lo que dicen al final tanto tocar tanto tocar pues bueno te genera dudas y puedes perder el balón que es lo que nos ha pasado perdemos muchos balones y es lo que luego son cornes son antes antes del gol antes del gol del serbio antes del 1-1 hubo dos regalos lo apunté no sé si fuera un monsalvillones algo de memoria no me acuerdo creo que sí y yo dije yo azón no es soberón la primera en la radio de apunt azón no es soberón sino la primera fue de jones la primera y la segunda fue de monsalvill 2 ya la tercera llegó llegó el empate 1 es que se veía venir se veía y estaba con toda la gente decía nos van a marcar nos van a marcar y lo mismo que lo estaba viendo yo lo está viendo al entrenador que el entrenador no está bien pero no puede salir el entrenador no puede salir al verde no no puede salir pero sí que puede hacer algo para no hacer eso dar órdenes nosotros no somos el Manchester City yo no sé para qué puñetas vale dar tanto toque al lado del portero para acá pero para qué vale esto yo pregunto para qué vale nosotros jugamos a eso si nosotros no jugamos a eso si no jugamos a eso vamos a ver cuando pasamos de ahí la primera la primera la primera línea de presión sacamos el balón sacamos el balón luego hay veces que llegamos a la frontal del área y volvemos otra vez y le damos otra vez el balón al portero pero si nosotros no jugamos a eso si es que no jugamos a eso a qué jugamos la pregunta que hicimos el otro día exactamente empezó la temporada deportiva el lense siendo más directo siendo más directo no tanto toque tanto control íbamos más directo jugábamos más vertical ya estamos jugando más horizontal ahora estamos entonces no sé Rafael no bueno en parte a ver la salida de balón la salida de balón bueno pues yo te voy a dar mi opinión como siempre yo que miro el primer futbolista no evidentemente eso son son órdenes del entrenador está claro sí que verdad que cuando pues cuando el equipo empieza bien empieza los primeros cinco minutos los dos los dos centrales o empiezan sin ningún fallo y creo que cogen confianza que pasa marco estuvo muy bien sí sí que pasa que que bueno pues empiezan los fallos y evidentemente pues como están diciendo ellos cuando hay un aviso o dos o tres sí que verdad que a partir del segundo claro claro es es un aviso que bueno y casi a raíz del primero claro tienes al regal zaragoza en frente tiene jugadores de mucha calidad que en cualquier momento fallo pues te la pueden de lo que está pasando entonces sí que es verdad que ahí pues le echo un reproche a dani porque son situaciones que tiene que verlas la voz a yo lo veía caos rafael en el 1-0 dejan totalmente de guarrecida en su costa izquierdo defensivo vito gracia rapidísimo se planta en el carril de noche se mete cerca del área y le da un pase a juan toque estaba completamente solo exactamente yo remate extraordinario yo me voy se lo está diciendo a jose yo me voy con con la idea de que el equipo a crear unas ocasiones clarísimas y y ahora que estoy de verdad tragándome casi todos los partidos yo equipos que creen más ocasiones de que el deportivo como ayer 20 remates ayer 20 remates o sea me quedo con la sensación esa que pasa que no 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 tenemos la suerte la definición arriba que tendríamos que tener ahora analizamos una cosa sí que verdad que en eso el entrenador no está para empujar el balón a la portería pero sí que está para reprocharles a lo mejor los fallos defensivos como estamos comentando o sea te voy a decir que la gente tampoco equivoque oye que estamos creando fallos hubo muchos 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 se quejaba la rueda de prensa de la cantidad de fallos que ha cometido su equipo me pongo bueno que nos ha dicho que seamos breves yo me puedo amatizar y te podría decir muchas cosas pues hombre vida evidentemente que no tenemos ahora mismo un once base eso no está eso 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 penaliza mucho penaliza mucho porque evidentemente a mí por ejemplo me ponen de centro pero si usted pidió que sergio volviera a ser medio centro y lo juega por supuesto y mejoró el equipo sí pero mejor mejor el equipo jugó jugó bien Miguel claro que jugó muy bien jugó bien el equipo jugó bien yo hablando con gente a mi chapela me gustó mucho que vino de fuera a mí me dijo ha sido un partido muy bonito para ver que el muy bonito para ver el que no sea del eldense y el que no sea del zaragoza para nosotros también evidentemente pero nosotros nos vamos con la sensación de haber haber dicho joder pero con las ocasiones que se generó Miguel y el tanto del empate a dos tiene que venir otra vez del balón parado sí 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 pero bueno hubo ocasiones yo te digo la sensación que me da a mí la sensación que me da a mí igual que Nacho había estado bien Nacho para mí no estuvo bien Montsalve no estuvo bien no estuvo bien Martos Martos tuvo mejor Mateo a mí no me gustó mejor Mateo excepto el balón de Jones Mateo para mí hay una cosa que me preocupa que me preocupa y pero esto yo a mí no me te quiero decir yo no ni sé ni ni tampoco no lo digo no quiere saber no 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 es que no quiera saber que no es que me hayan dicho ni nada que la gente no interprete llamando al orden un momento un momento que qué le pasa que estoy viendo el teléfono puede cogerlo y le están llamando al orden alguna cocina no se preocupe que hay cosas ya la semana pasada te digo bueno la semana pasada no antes de que te dije aquí el tema de los tacos de que había más sintonía yo ya estoy empezando a captar cosas que que entre entrenadores y futbolistas te preocupan mercado por supuesto un vestuario no se puede romper en ningún momento te quiero decir estaba insinuando que yo insinuando no yo veo cosas que realmente a lo mejor el año pasado sí que reconozco que a lo mejor no había tanto eso pero sí que es verdad que veo por ejemplo el timor no juega ni un minuto a timor le puede molestar muchísimo un jugador con esa experiencia no sabéis godoy aparece el infinito a la nada otro día al otro día que no hizo mal partido dentro de lo que cabe para lo poco que tuvo no juega sergio sergio lo tienes puesto en una posición de otros partidos que el muchacho no toca bola y lo vuelves a poner en su posición y lo sacas el primero siendo el capitán son muchos detalles que te das cuenta que dices uy esto puede perjudicar al coja el teléfono hombre ahí que le están llamando al orden hombre tranquilidad eso esto eso puede perjudicar al vestuario puede perjudicar al vestuario tony voy con voy con jose si yo estoy de acuerdo con rafa en este sentido a ver tú creas mucho marca tu coles pero yo pienso que el problema está detrás el problema está detrás a nivel defensivo en este momento se marcha coge la puerta y se va tranquilidad total pero volver a volver a la tranquilidad está llamando al orden es lo que hablamos contra el castellón decimos tres goles en casa aquí volvemos a recibir otros tres goles en casa y ya no sólo eso porque hay goles que son a balón parado llevamos tres jornadas seguidas con goles a balón parado ahora realizamos los goles bueno el 11 ya hemos comentado que es otra pérdida de balón que genera la situación en donde la verdad que que vivare el filtro para un extraordinario a va a estar al jugador ser vio y la definición con maca y fue para mí extraordinaria por cierto por cierto por cierto a ver otro dato esta vez esta vez la expectativa de gol fue 2,3 hemos pasado de dos partidos eibar y coruña 0 8 a 2 3 esto demuestra realmente qué expectativa de gol hubo y mucha si llegamos hicimos muchísimos remates 20 claro y marcamos los dos goles que se esperaban de la expectativa de gol a partir de ahí el problema está detrás es que no podemos hacer tienen que haber algo de a balón parado nivel de marca marcarse al hombre uno de todo ahora analizamos precisamente también esos goles y mejor si algo sobre todo esto bueno yo sobre sobre el 11 base estoy de acuerdo con rafa no existe 11 tipo no existe hay cinco o seis jugadores que sí a lo mejor pero quiero pensar que con la acumulación de partidos de estas dos semanas a lo mejor ha tenido que hacer rotaciones por alguna alguna cuestión física no yo no tengo garcía no juan coruña y está de juego a mí para mí estuvo muy bien aunque tenemos más a la edad del tercer gol que ahora comentamos y en defensa obviamente hacemos aguas en defensas hacia aguas en el tercer gol eso es una falta de concentración bajo mi punto de vista no soy entrenador en un saque de banda en un saque de banda o sea hay hacia el cambio de zaragoza saca de banda y no meten gol pero yo es que obvio veo a los defensas despistados o sea como como diciendo vale han hecho el cambio se tendrán que posicionar y ahora jugaremos no cuando el otro equipo ya está jugando ya te coge te coge con el pie cambiado y viene el tercer gol que prácticamente en la zona donde yo estaba nadie se lo podía creer nadie se lo podía creer nadie se podía creer que se nos metiera en ese gol con esa facilidad sobre todo por la facilidad en la consecución a ver venga gerardo antonio villora hola tertuliano mi pregunta es entre godoy esimo sixtus ropero geraldes quintana todos ellos jugadores de ataque cero goles creéis que a todos ellos se les queda grande la segunda división el 98 por ciento de los goles son de jugadores del año pasado que debe hacer el dense en el mercado de invierno por tanto son dos preguntas creéis que a todos estos jugadores se les queda grande la segunda sí o no yo creo que no yo a ver a ver un delantero cuando no cuando lleva una racha negativa pues está un poco en cuanto metan algún gol eso eso puede puede cambiar totalmente la segunda división se les puede quedar grande a estas jugadoras porque yo creo que vienen de categorías inferiores y tienen con mucha hambre entonces yo creo que no yo lo que pasa es que yo les veo eso falta de confianza veo que están generando muchas ocasiones ellos mismos lo saben y ellos mismos no tendrán a ver qué tenemos que hacer para meter un gol en cuanto entre en cuanto le entro qué pasó con cuanto cuanto ayer la primera cuando tiene que ser titular yo creo que sí cuanto lo dije el otro día cuanto ayer iba a ser su día cuanto la primera que metió la enchufó y estuvo colosal luego tuvo otra clarísima el fuera de juego que sigue fue fuera de juego anulado justito justito pero la imagen del bar se ve que fue fuera de juego pero en otra imagen no se ve fuera de juego según la línea donde tomen las líneas en otra imagen no se ve yo he visto resumen y luego el parado también que le hacen o sea y el cuanto está ya está cogiendo confianza chapela chapela también estuvo jugando muy bien muy bien sobre todo a nivel de asistencia a nivel de distribución de un gol pues es cuestión de confianza los delanteros es cuestión de confianza yo yo no creo que le venga grande yo creo que tienen hambre para todo eso tienen hambre y no le viene grande le viene grande no yo creo que no creo que los jugadores como está diciendo va por racha lo que pasa es que la racha de estos es que está durando mucho es que yo de uno más que otros no quiero no quiero que le pareció el pase que le dieron a quintana que era medio gol precioso la tiró arriba que le falta si fue exactamente igual que lo que hicimos si es que fue muy parecido si esto fue calcao pero yo no sé lo que le pasa al chico este no sé lo que le pasa yo no sé las oportunidades que ha tenido pero oportunidades clarísimas cuando no le dan el palo que creo que la da uno cuando no la tira por encima cuando no se la para el portero y cuando no se cae no sé lo que le pasa a este chico no lo sé pero tiene muchísimas oportunidades muchas en mi opinión creo que quintana debería descansar un poquito un poquito de descanso para para quitar la parana trabaja muy bien no define como juan tosa de juan tosa juan tosa juan tosa yo creo que nunca fue delantero quintana cuanto a preguntar a todos los lados pero yo creo que quintana a mí me lo defendieron como media punta o medio centro incluso yo creo que debe descansar un poquito o enganche una rotación ahí a ver qué pasa con otras cosas y dar continuidad de dos partidos a un uno y ropero a un godoy cuanto quizá para 90 minutos no está pero cuánto de cuatro mete uno no mira yo sale el titolero y el titolero dispara dispara vale tuvo cuatro una que valió una que no valió pero también dentro y luego dos que tuvo que vamos hablando 50 por ciento ocasión que la bolsa de quintana opciones suficientes pero por lo menos eso de nosotros y los otros de que se están a los dos y pasó de titular a nada timor pasó de titular a nada pero bueno yo diga nada a seguir el tema que le estás comentando a gerardo en mi opinión yo yo lo veo vamos a ver los jugadores y los que se han fichado evidentemente pueden jugar en segunda edición porque son grandes jugadores no pero la primera pregunta pero pero también es verdad que el aspecto psicológico aquí interviene mucho en un futbolista y te lo explico porque son jugadores distintos a ver godoy godoy pasa de toda la nada es un caso concreto simo el único mira yo lo que te quiero decir que el único por ejemplo que viene de un ascenso es simo vale todos los demás vienen de jugar en primera red vamos vamos a partir de la base de ahí por ejemplo nacho y quintana el año pasado en una posición media punta el lugo media punta medio centro seis goles seis goles vale es una posición es una posición que él no está acostumbrado está jugando en segunda división ante unos centrales impresionantes las está teniendo evidentemente pero es un jugador que no es su posición apartamos de la base que eso ya pues no es su posición pero está siendo utilizado como delantero en muchos dos casos y además jugando la mayor parte de los minutos es el típico caso de que muchas veces lo hemos comentado tanto mi padre como yo que un entrenador puede subir al arriba un jugador o abajo en este caso dani no sé con nacho quintana tiene una confianza plena cien por cien no sé la razón será el trabajo trabajo es enorme a lo que voy pero es suficiente sólo ese trabajo a lo que voy es suficiente sólo la competitividad es suficiente no suficiente porque evidentemente a ver a él lo da todo el muchacho y no le puedes reprochar eso sí que verdad que él tampoco tiene el culpa en el aspecto de que el entrenador es el que lo pone ahí el muchacho llega a las oportunidades no las pero te lo digo porque el chaval está acostumbrado a jugar en primera red en una posición que no es delantero y luego también es lo que te decir y brevedad o sea el año pasado todos los jugadores que subían o subían venían de un ascenso con una dinámica muy positiva muy positiva que eso te hace igual voy a poner el ejemplo del córdoba por ejemplo casas está metiendo goles porque porque viene con una dinámica positiva de un ascenso y que ha metido goles en primera red pero godoy no ascendió por las circunstancias que ya sabemos pero venía una dinámica tremenda porque en el playoff estuvo impresionante pero aunque no subió al final pero godoy godoy no está siendo indispensable para 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 dani no ayer no jugó entonces había sido titular exactamente si nos damos cuenta en coruña o sea sin coruña pues lo poco que hace lo hace bien y ayer no no aparece entonces pero si aparecen ropero a 11 minutos de final pero pero y si esto es en los últimos no me parece normal no me parece normal a no sé que a no ser que tuviera unas molestias que que godoy dentro de lo que acaba hizo un partido vamos a lo hubiera sacado ayer antes que a el ropero por decir uno a godoy ayer a ver él puso todo toda la carne en el asador menos godoy pero quiero pensar que quiero pensar de que de que de que algo alguna molestia tuviera tendría porque si no lo entiende claro yo no entiendo sergio dice cuánto es titular tiene que ser titular siempre y luego dice chico y heraldes en el banquillo es un delito a ver si yo creo que sí ayer cuando salió cambio bastante el partido a mi parecer es que lo que yo lo que no entiendo de este entrenador por lo que está diciendo rafa cuando un jugador te lo hace bien una semana la otra semana no juega entonces los cambios que hace su boca es lo que está diciendo para este entrenador no hay nadie indispensable correcto correcto lo que quiero transmitir es eso está creando en seguridad todos los jugadores pero entonces si está creando en seguridad no está siendo bueno esta rotación entiendo pregunto no quiero transmitir yo bajo mi experiencia te quiero decir de futbolista te quiero decir los resultados son los que dan la estabilidad los que dan la confianza pero pero cuando no se dan ya acudimos a los resultados los resultados de la confianza pero y también le dan la fortaleza al entrenador que aunque no ponga a los que no tiene que poner pues pero en el caso en este caso te quiero decir con tanta heraldes en el banquillo es un delito vamos a ver chico geralde por lo que me dicen que yo no lo he visto y por lo que me dicen gente de confianza es un excelente futbolista que me evidentemente es un jugador que de si no estaría en primera división estamos a partir de la base de pero hay que tener en cuenta el tipo de futbolistas que corte de futbolista él es a qué jugamos lo decía el otro día emilio es decir si sacas a heraldes es para jugar más por dentro que por fuera digo yo no no por supuesto entonces claro ya pero es que a ver porque llorquera cuando se le quita como tiempo hacía que no toca el balón cuánto vale esto yo queda la segunda parte yo que era la primera segunda que era por ejemplo partamos la base también que el gol el balón lo pierde él el primer gol o sea te quiero decir es que hay muchos muchas cosas a debatir muchas cosas es que dice otra otra circunstancia o empezamos a dejar porterías a cero o estamos condenados a estar abajo atención dos porterías a cero de 11 pero bueno es el mismo balance del año pasado el año pasado a estas alturas 11 partidos 12 puntos lo mismo que ahora y dos porterías a cero en este aspecto es el mismo sí pero bueno es lo que iba diciendo ver este tú al final el gol de ley bar y el gol del deportivo de la coluña son balón parado eso podría quedarse portería a cero y este más de lo mismo si no cometemos errores tendría que ser portería a cero para mí bajo mi punto de vista es más importante la portería a cero porque luego está generando y te llegarán los goles que es clave la portería a cero perdona tony y una cosa una inexperiencia total es cometer esa falta en el minuto que es sabiendo quién está de lanzador al queche y luego la defensa salvo y mateo corazón es la defensa saltó por encima de ellos lo había anunciado vicente no no sé si echarle la culpa a dani porque no lo oyen pero evidentemente el equipo sabe que dani siempre pone la defensa al borde del área me imagino que le chillaría chillaría y chillaría chillaría no lo vi no me fijé porque estaba pendiente de la jugada pero la defensa tendría la defensa estaba metida en el área junto con el portero ya cualquier cualquier rocecito cualquier exactamente es una buena relojería teniendo a queche como lanzador y encima tiene buen pie también encima te remata solo prácticamente a fondo lo que yo no entiendo es había dos jugadores marcándolo sí sí claro pero monsalvi mateo pero y saltó por encima de una cosa parecida cayeron los dos jugadores deportivos los dos jugadores deportivos caen al suelo cuando salta son la semana pasada vuelve a hacer lo mismo y contra le igual remata son también sabe lo que creo que es y perdóname tony bautista así son dos jugadores que van muy bien de cabeza y a zona es impresionante y tienen a veces reforzar con dos y es peor el remedio que la enfermedad bultini remató solo de cabeza en coruña porque es lo mismito que pasó la semana pasada estaban dumis y monsalve en coruña y bultini remata solo yo con respecto a los delanteros y la estrategia del partido lo que primero yo no bajo mi punto de vista y con humildad no entiendo el cambio de sextos no lo entiendo no entiendo el cambio de sextos no había jugado desde el día del cartagena cinco minutos del final no lo entiendo y cuánto el balón le enviaron le colgaba al área para que pudiera rematar a sextos y una una posibilidad tú ves que se cierra el zargoza como se cerró porque aquello era un muro doble infranqueable puedes cambiar la táctica de juego sacas antes a sextos y buscas la segunda jugada o darle una oportunidad a un jugador de esas características porque evidentemente no tuvo tiempo para hacer nada pero lo poco que hizo yo creo que fue correcto aceptable sin opciones de remate expectativa cero cero un delantero que pesará 100 kilos con esos defensas se puede batir el cobre quintana no no me sacan yo sea yo tengo espera 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 que te quiero decir algo a ver si al final saca a chico para tener el balón luego no puede ser vertical claro es una cierta contradicción hay contradicciones entonces claro pero ya vas a la desesperada también no te ponen 23 pero al minuto 85 no puedes ir a la desesperada al minuto 85 no quedan cinco minutos más en el alargue coño el alargue fue poco poco alargue la gente se quedó en el de poco alargue yo 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 si fuera entrenador que no lo soy si fuera entrenador no a mí no no tengo esa motivación pero yo pues cojo cambio la táctica de el juego intento sorprender al rival y meto un mastodonte de un 90 de 100 kilos ahí y que se va tal cobre que los demás y que sea que jugadas para los para los mediapuntas o para los extremos como sea perdona jose tiene su lógica yo pienso que él no quiere lanzar balones al área me entiendes entonces por eso ya los últimos minutos pero tiene que meterlo ropero expectativa ropero 0-0 expectativa chapela la tengo ahí pero muy poca muy poca muy poca sacas instruz un partido de titular claro a ver qué pasa porque estamos confiando en la delantera de siempre la delantera siempre se está viendo que no está funcionando si se están creando mucho se trabaja mucho pero no entro no no me tengo el sacas instruz desde un principio en el minuto 85 no lo metes en el 75 a ver qué pasa luego luego hay otro tema también y perdonad que cambie un poco de tercios es que tenemos preguntas rápido rápido 30 segundos con salve sufre muchísimo con las subidas de de víctor sufre muchísimo sufre sufre muchísimo si os dais cuenta jugando jugando fuera es que víctor es más extremo que otra cosa es un carrero de tanto recorrido bueno sí sé muchísimo pero perdona tony pero me refiero que es bueno que el no estar yo yo veo fundamento mi chifilla son mejores que el resto claramente mejor son imprescindibles que hay donde iba yo para mí para mí estando lumi ayer en el campo yo creo que este partido no lo perdemos puede repetirlo yo creo que estando dummies en el campo ayer este partido no lo perdemos creo una cosa con respecto a víctor garcía claro que está siendo el que más contribución ofensiva da hace una asistencia 82 veces tocó el balón ayer que es una locura 82 veces el día más tocó el balón no digo que no suba yo lo veo perfecto pero estaba sergio se crecía las coberturas cuando había ese tipo de huecos y claro ayer yo por ejemplo yo vi unos movimientos del entrenador me gustaron los movimientos del entrenador no hubo uno que yo veía que cuando salía cuando salía el central yo un eso ocupaba su lugar porque a la cobertura se ponía y entraba se ponía el central el central y yo todo eso lo va a ir viendo y yo bueno pues esto no está mal pero yo lo que no puedo entender es que luego te hagan tres goles en tu carrera son otros goles distintos a ver rubén pérez sin poder asistir al partido escuchando a la gente parece la misma historia de siempre no se da cuenta pon que hay que buscar alternativas arriba si no funciona lo que hay y quizás hay que ser más práctico y menos adornos en la elaboración además de intentar empezar a encajar menos goles para poder ganar partidos este año si no recuerdo mal sólo llevamos dos partidos efectivamente con la portería a cero y creo que debemos hacernos fuerte atrás por cierto qué opinión tenéis de la temporada que lleva chapela bueno a ver chapela a ver chapela ayer me pareció desequilibrante sinceramente bastante decente bastante decente eso sí sin expectativa de gol él como tal directamente pero pero si esto es lo que tú dices estuvo bastante bien pero no generó algo por demás por sí mismo no él habilitó en este caso lo hizo muy bien y es un par de jugadas estadounidenses gusta chapela no estamos volvemos a la misma cuando no tienes un once fijo al final los jugadores entra sale claro pero bien chapela eso tiene que vuelvo a lo mismo es que chapela y confía era un jugador de la confianza de este vez 100% es un jugador que había metido nueve goles y aquí pues evidentemente cuando no hay continuidad en miguel a un jugador tú no le puedes al partido que lo pone no te va a rendir no te va a rendir como él era antes me entienden entonces no está como te voy a pasar el aspecto psicológico psicológico los futbolistas y o sea tiene que ver mucho te voy a decir porque estás toda la semana pensando pensando de que en 90 minutos tienes que hacer una cosa bien entonces si chapela en este caso no nota que no tiene la confianza plena del entrenador no te va a rendir igual como la yo diría mal en otro tema dígame una cosa chapela coincidió con dani en una lista igual que chris montes no creo que no ni chapela ni ni chris no vale jorge román en el partido viste es un poco raro al portero más que hay o algunas jugadas que se queda bajo los palos si no sale de ahí viene un gol y me dicen que estaba un poco tocado sabéis algo si es así o no gracias un poco tocado yo sí yo dije que teníamos un problema en la portería desde un principio no porque me cae sea mal portero todo lo contrario porque me cae es porque este año no hay un tercer portero ayer lo había el del filial no me refiero que no hago el ser bueno evidentemente con todo respeto pues yo lo dije que había un problema y grave y grave y grave y grave te voy a decir por qué porque macai ya tiene sus años 38 años los porteros sí que dicen que bueno que puede tener más longevidad pero macai viene tocado ya desde pretemporada tiene molestias y un portero con molestias también se nota miguel y sabemos de la dificultad que tenemos que dije que no iba a nombrar al chaval pero el problema que tenemos con el otro chaval que por desgracia no tenemos o no tienen la confianza de portero en todo si espera pero yo juraría yo no juraría yo apostaría que en córdoba va a jugar que coro guardan y martín lo viste bastante tocado macai dani martín en córdoba macai justito yo lo tengo claro ah perdón pero no me no maría jose por favor maría jose por favor con todo respeto del final porque está nuestro chico de ni martín es un buen portero te aseguro que es un buen portero aunque haya pasado lo que haya pasado con ese chico si un cuadro no está en su plenitud físicamente yo prefiero que asm ganando 1-0 nos empeñamos en salir de nuestra línea de fondo y le hemos liado no una dos o tres veces seguidas hemos tenido que liar a una cuarta vez para que nos acaben metiendo gol hacía falta arriesgar tanto con el 1-0 yo sinceramente no lo entiendo esto lo hemos comentado un poquito y a la pregunta que más le gusta a mi amigo de francisco rosique es una broma lo de la que más y todas estas cosas y con todo respeto siempre para todo el mundo debería el señor dani ponte imitir si se pierde el sábado en córdoba o dejarlo hasta que lleguen enero los fichajes aunque el equipo siga con esta dinámica de malos resultados muchas gracias no dimitir de ninguna manera ni echarlo tampoco de ninguna manera si se pierde en córdoba a ver tiene que seguir pons le pregunto a rosique y aunque se pierda en córdoba vamos a ver no no que se va a ganar para para echar a un entrenador yo muy particular muy particular mi opinión la mía el equipo no tiene que generar ocasiones y este equipo si otra cosa tienes que generar muchísimo muchísimo sobre todo en casa que le decimos al entrenador que no genera ocasiones o que otra cosa otra cosa es yo el otro día me quedé muy sorprendido porque vi el mirandés el segundo y yo le digo joder y entonces mire y antes de este partido que le metieron solo había encajado tres que le metieron cuatro exacto solo había encajado tres cuantos y había metido siete y está allá arriba pues entonces a lo mejor lo que se tiene que plantear portería vacía exacto se tiene que plantear al entrenador es oye por si generamos muchas ocasiones y no hacemos ninguna portería pues a lo mejor nos interesa más irnos un poquito para atrás y defender mejor aunque tengamos menos ocasiones no lo sé pero no se le puede echar cuando un equipo genera tantísimas ocasiones de gol no se le puede echar entonces no le puedo hacer no le puedo hacer a rafa la pregunta que hace el esqui que tanto le gusta a rafa que le haga esta pregunta se la puedo hacer se la hago a gerardo autoriza como gerardo autoriza le voy a hacer a rafa la pregunta que lanza el esqui en twitter está este vez un poco más cerca de volver al deportivo la que tanto le gusta usted como pregúntale si está fernando esteve un poco más cerca de volver al deportivo la que tanto le voy a preguntar sinceramente vamos a ver yo yo personalmente si fuera el entrenador si yo no todo te quiero decir yo hasta hasta la fecha contente usted la de rosique debería el señor danipón dimitir no hay nadie le cambiamos un poquito la pregunta debería el deportivo cambiar de entrenador si no gana en córdoba entiendo que a lo mejor lo digo porque me han lanzado muchas preguntas sobre este partido vamos a ver la gente la gente es que yo miguel no no porque vamos a ver no somos no sólo es que la gente vamos a ver si ves el partido de ayer evidentemente yo entiendo que la gente y yo el primero me fui a casa cabreado sin ganas de cenar y sin ganas de dormir como la mayoría de gente porque sales cabreado miguel sales cabreado pero luego te pones a pensar fríamente hoy esta mañana te levantas y dices jolines es que las ocasiones que tuvimos le podríamos haber ganado el real zaragoza el día del castellón perdimos a ocasiones que las si las metemos le podríamos haber ganado al castellón exactamente el día del eleva de coruña no tanto el día de cartagena igual entonces el día de almería se tiró mucho menos y se ganó 1-0 última victoria en casa los tres los tres partidos perdidos no nos han ganado ninguno los hemos perdido los hemos regalado los hemos regalado pero con la cito y todo y dicho por los entrenadores que ya cuesta es decir los tres entrenadores que nos han regalado partidos hemos salido vivos de milagros y ayer el entrenador dijo en la primera vez he tenido que cambiar el sistema porque vengo de dos derrotas he cambiado el sistema no me ha gustado nada el equipo porque no nos hemos merecido el resultado y porque ahora que hago yo si hemos ganado todo el mundo lo pedíamos también lo que la gente atrás atrás se dijo el otro día que jugar a godo y con tal se dijo que saliera guanto pero vamos a ver que fue yo que era si lo está haciendo todo que más queremos de pons y va a parecer fuerte pero no me diga si va a parecer fuerte a quien se lo dice no la culpa para que la culpa y no la tiene la culpa y no la tiene es de camarasa porque quiso meter no sabía cómo meter a camarasa en el equipo que fue en cádiz se ganó el partido en cádiz a partida y cambió la forma de jugar del equipo y ahí es donde el equipo vino abajo aunque se ganara en cádiz el equipo cambió drásticamente ahora ha vuelto otra vez al sistema que él siempre ha jugado de 4 4 2 los porque camarasa no está y camarasa es un jugador que para él le gusta ahora timor donde está timor porque desde yo creo que desde el partido de levante yo no sé si es que le penalizó lo que hizo no lo hizo sí que verdad que me da la impresión si no está tocado físicamente está calentando está calentando un jugador con la experiencia que tiene timor y la categoría que tiene de cajón presión independientemente de que yo a veces diga que timor es un jugador que tiene que jugar clave el doble pivote sergio ortuño con david timor pues no fue jones sergio ya pero ayer pero pero es que cuando estábamos jugando bien era el otro doble pivote y yo estoy coincidido con rafa yo creo que ahí desde la expulsión en contra levante no sé si lo tienen castigado eso no está claro no 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 pero 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 no sé algo pasa tengo que seguir con más preguntas me pide alcaraz me pide alcaraz por romper una lanza positiva dígame que todo lo que decimos por sí yo saco una cosa muy positiva del partido de ayer y quizá de los últimos dos que no se habla del equipo arbitral hombre bien el árbitro arcediano honestillo un gran árbitro por cierto el árbitro ayer estuvo impecable es uno de los mejores árbitros de la categoría y las dos últimas ha sido elegido con el premio gluceta diario marca como mejor árbitro de segunda edición pero no ha subido y porque no sube a primera correcto pero voy a decir más porque el deportivo no gana con arcediano no ha ganado todavía con arcediano por cierto esto que le gusta a tony esto que le gusta a tony muy bien muy bien está mejorando el árbitro que nos pito neibar estuvo espectacular pero a usted le gusta el árbitro de levante por lo menos un poquito el debate pero esto sigue el gerald de chico en dos ratos hemos visto la calidad de gerald de no merece darle un par de titularidad de seguidas da la impresión de ser uno de los jugadores con más calidad lo que comentaban antes sí sí y que no te extrañe que juegue titular en córdoba entonces a ver quién ha dicho que va a jugar san martín en córdoba vale dani martín en córdoba y ahora gerald de titular en córdoba al final estáis pidiendo mucho ya dani es lo que decimos no hay 11 tipo entonces pero me pregunta si si yo qué responsabilidad creéis que tiene dani ponte de esta racha negativa consideráis que está planteando los partidos de forma correcta qué responsabilidad tiene en todo esto toni hombre yo creo que lo ha dicho alguna vez en rueda de prensa es el máximo responsable del equipo a partir de ahí todo lo que ocurra el máximo responsable ser un punto de 12 que cambiáis para darle la vuelta a esta dinámica yo empezaría por no salir jugando desde atrás porque creo que no tenemos jugadores para eso y en esta categoría cada pérdida en campo propio te puede costar muy caro y mejorar la defensa hay que mejorar la defensa del balón parado y no salir jugando desde atrás de acuerdo de acuerdo porque es que no podemos conceder tanto yo salir con el balón jugado no somos el barcelona no no vamos a ser nunca barcelona entonces yo jugaría otro tipo de fútbol y el balón parado sobre todo me encaja el hombre o llamarlo como queráis pero sí eso es lo que cambiaría con dumis no arriesgamos tanto si te das cuenta dumis no es un jugador para cuánto tiene dumis jugará en córdoba yo creo que no pero no sé por eso dumis no en córdoba piña complicado está tocado y eso me preocupa mucho si puso a dani martín por el juego de pies contra el castellón y desplazó el largo con más dais pero con tradiciones varias con tradiciones varias dígame si puede breve claro que yo no veo que yo no veo a mí para lo que hizo dani ese partido yo no lo haría nunca pero no se refiere yo pienso que no es por sacar de parado es es a la hora de coger el balón sacar rápido me entiendes lo que te quiero decir es ese yo creo que patea mejor cuando el balón mucho mejor dani martín que me cae pero es un aspecto del juego que pueda ser más o menos atendente cuando lo más importante es la seguridad o estabilidad que te ofrecen bajo palos están pidiendo rápido tony creo que se dijo que sí porque no se acaba más mateo tal y cual no es cuando coge el balón rápidamente sacar si en verde que desplace dani martín porque será fue con mateo y mateo pero yo digo mateo mateo hay como mateo dígame cambiando de tema para mí uno de los problemas que tiene este año el deportivo que el año pasado no tenía es que veo que hay menos grupo que el año pasado menos piña menos compacto cuando le marcan gol ayer estábamos hablando en casa les cuesta mucho lo que el año pasado un ánimo venga le falta eso les cuesta mucho volverse a meter en el partido y yo pienso que todo eso viene desde el vestuario que no hay la misma piña que había el año pasado no sé de quién sea el problema o la forma de yo creo que también necesitan un día de cogerlos y que el tema es lo que es lo que seguimos hablando el tema psicológico es súper importante para que los cuadros rindan más entonces se pierde lo menos 15 minutos cuando se dejaron en marca a volverse a pero hay una solución que aporta césar galiano necesitamos que la portería sea más grande vicente no 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 tiene por qué ser más grande lo que hay que ajustar es un poquito más hay que ajustar el punto de mira yo estoy también con ella en el tema este pero quizá también sea porque a ver dani ponce es un buen estratega pero a lo mejor no es un buen gesto de grupo ya estamos otra vez a ver a ver a ver dime no es negativa porque cada persona eso yo creo que ya va en la persona no va ni en el entrenador hay personas que hacen más grupos son trabajan más el tema psicológico y otros otras personas no no es negativo y quiero añadir que yo estoy que yo estoy a muerte me gusta cuando hablan de un extremo a otro porque la dificultad que entraña es enorme yo estoy yo estoy a verde con dani yo estoy a muerte con dan y voy y sigo confiado está a muerte con ellos sí sí un momento está a muerte con pos hombre ahora de momento sí porque de momento tengo que estar tiene que estar está a muerte con pos confianza sí a muerte cien por cien está muertes con vos 13 esto de la zona de recuerdo al menos está a muerte con vos sí es que tenemos que confiar vale está muerte con vos hay que estarlo y es una obligación hay que estar con el que haya hora y quedarlo en tu espacio este acuerdo seguimos Paco Tomás el de Deportivo hoy no ha ganado, primero por los fallos en defensa muy floja y segundo por la calidad y efectividad de los delanteros del Zaragoza. Lo estamos comentando. Yo creo, lo vuelvo a insistir, yo creo que estando, te lo digo, es que era la primera vez que jugaban los dos centrales por primera vez. Todo eso tiene que ver yo pienso que con Dumic y... Ahí hablamos. Con Dumic, ya no me refiero a la otra pareja. Con Dumic, el elense para mí, el defensa pero una barbaridad porque estábamos hablando que el defensa del elense estaba bien sobre el Partido del Castellón que a lo mejor la defensa bueno, tiene culpa, pero no es la defensa solamente. Todo lo demás, el elense en defensa ha estado muy bien, pero... ¿Por qué será que estas preguntas solamente se las hacen a Rafa? Ahora voy, ahora voy. Es que la pregunta no la entendí ayer. Es que, a ver, es que claro, la vorágine... Yo le quiero hacer otra pregunta, Rafa. No, pero entonces a Lever Booking. Pero, ¿puede aguantarla? ¿Puede tenerla? Vale. Esta no es a Rafa, pero es en general. Selly Garci, ¿qué pasa con el tema de lesiones? ¿Por qué no sabemos qué les ocurre exactamente a nuestros jugadores y cuánto tiempo van a estar fuera? Es decir, no hay un parte de lesiones, no hay un parte... Porque la estructura del club no lo permite. ¿A la estructura del club no lo permite? No entiendo el secretismo o hermetismo con ese tema. Dubis, Piña y Camarasa en concreto. Saludos, sois unos cracks. Sí, a lo mejor no es secretismo. A lo mejor es que no hay una persona que dé abasto para la comunicación, por ejemplo. Porque no hay estructura del club. ¿Puede ser? Bueno, y ahí también... No sé. Es que hay clubs también que... Bueno, aquí se nos ha llamado la atención o tirado de las orejas cuando dijimos una vez que Juan Ton no iba a jugar un determinado partido. Esto no se puede decir porque damos facilidades al oponente. Claro, es que hay... Entonces, ¿por qué los otros equipos sí lo hacen? No, bueno, pero hay club... A eso hay que respetarlo cada uno, Miguel. Por supuesto. El respeto siempre es máximo. Hay gente, te quiero decir, yo puedo... Pero cometemos un delito diciendo si no va a jugar Pepito Pérez en Córdoba. Estaría bien para que la gente sepa, bajo mi punto de vista... No, es que el problema es que la gente quiere saber. ¿Sabes por qué? Porque hay un seguimiento enorme y tú lo sabes bien. Y claro, todo esto tiene su pro y su contra como todo en la vida. Según Víctor Fernández, Toni Moya estaba para no jugar, creo. Y ayer jugó, ¿no? No, no lo dio como baja. En la rueda de prensa prepartido en Zaragoza dijo que Moya sí podría jugar. Que las únicas bajas seguras eran las de Dani Tascende, Soberón y Borges. Sí, pero toda la semana estaba ahí diciendo... No, pero no lo dio como baja. No lo dio como baja en ningún momento. Bueno, se juega psicológicamente con el tema del... Incluso yo creo que se dieron pelos y señales respecto a la lesión de Soberón a una micro rotura y se dijo en tiempo y forma y lo leímos en los tabloides aragoneses, que yo sepa, ¿eh? Ya no es cuestión de ventajas o desventajas. Es cuestión de que si tú a la opinión pública a tus aficionados, a tus aficionadas, las tienes informadas, si me entra en detalles, creo que es más positivo para el debate público fuera. Creo que es más positivo. No tienes que estar especializado. De todas formas, yo veo a Pons que cuando se le pregunta por las bajas sí que ofrece datos. Y lo dejo ahí porque si no me lío. Claro, porque no son lesiones en sí, son problemas físicos, entonces tampoco te pueden estar diciendo una sobrecarga porque eso hay veces que en unos días está... Bien, si no es una lesión grave, también no se particulariza el parte de lesiones. Tenéis todo razón, por supuesto. Y más, no he podido ver el partido entero por temas de estudio, pero sí que hay que entrenar más los tiros a puerta. Vamos a luchar hasta el final y siempre con una sonrisa. Gracias, Pascual. Hay que entrenar más los tiros a puerta, Vicente. Preguntan, comentan. Alguno que otro sí que debería de ensayarlo más. Yo no sé, seguramente... Ahora hace ya tiempo que no bajan los entrenamientos. Muy mal. No. Estamos bajando el nivel. No, muy mal, no, porque... No, muy mal. No, yo antes en el... Es una broma, hombre. En el viejo Pepi Cuadal, allí vas y te sientas, pero desde que entrenan, en el campo de abajo... No, no te sientas. Tengo un problema, Vicente. Tengo otra pregunta para Rafa. Pero es que dice... La pregunta tiene su miga. Lo mejor es el final. Lo mejor es el final. Sí. No respondas tú la pregunta, pero dime qué quiere decir el final. ¿Vale? Porque yo la primera vez no lo entendí. La segunda, sí. A ver qué dice el final. Rafa, hay que cambiar al míster hasta aquí normal. ¡No! Espérate. El final es el siguiente. Maletín y a curar. ¿Maletín? Maletín y a curar. Ah, hombre, será maletín. ¿Para que ni que se vaya? ¿Algo así será, no? ¿Ah, no? No, no entiendo. Momento. Maletín y a curar. ¿Le suena algo? Será médico o algo, ¿no? Ah, será médico. Se vaya a curar con el maletín. Maletín y a curar. ¿Le suena? Sí, supongo que se le llama doctor, ¿no? ¿A quién? A su vez. Ah. Hombre, si tiene que ver algo con este vez. Hombre, claro, ¿qué dice? Maletín y a curar. El doctor. Maletín y a curar. Claro, que venga el doctor y a curar lo que pasa. Maletín y a curar. Rafael, otra vez para usted. Hay que cambiar al míster. Maletín y a curar. ¿Cómo? Hay que cambiar al míster. Respuesta. Maletín y a curar. Gracias. Mira. Seguimos. Si digo que sí, me van a poner. Pero si usted es amigo de Pod. Si digo que no. Pero si usted es amigo de Pod, por favor. No, no, no. No me tiras a la gente. Usted es amigo de la gente. No puede responder a esto. No me tiras a la gente. No, ya. Es una broma, Rafa. Es una broma, hombre. Por favor. Si no le quitamos hierro a esto. Miguel, yo me lo tomo así. Pero si os dais cuenta, yo soy amigo, pero yo opino las cosas que me parecen mal de Dani. Por supuesto. Lo estoy diciendo. Por supuesto. Es que lo corte no quita lo valiente. Correcto. Correcto, José. Son críticas constructivas. Siempre, por Dios. Tony, yo creo que le voy a dar una pregunta para ti. Dime, dime, dime. Le quería preguntar yo. Ah, la pregunta. Que no se te va. Dime, va, va. Pero no es de maletín ni de doctores ni de urgencias ni de nada. Estamos hablando de que la confianza de los jugadores necesitan confianza. Vale. El que trae al jugador es la dirección deportiva. Dede. Vale. Si no hay, perjudica al jugador. Interesante. Si no hay dirección deportiva. Por cierto, ayer Jorge López en grada. Sergio Mantecón en grada. Hasta Enrique Ortiz estaba en el estadio. Don Enrique Ortiz. ¿Lo vio? No es la primera vez que lo veo. ¿No lo vio? Ayer no, pero otra vez sí lo he visto. Ah, lo había visto varias veces Enrique Ortiz. Y a Paco Peña y compañía, tal cual. Bueno, bueno. Perdón, es que a veces aprovecho cada momento para ir comentando cosas que luego no me va a dar tiempo. Pero la pregunta está clara. Es que hay una pregunta sobre esto aquí. Entonces, a esta pregunta le añado este comentario. A pesar de que estemos más o menos de acuerdo con las alineaciones, tal, a pesar del estado de forma de algunos jugadores, quiero que no es el momento de hacer leña del árbol caído. No podemos negar que el equipo en casa siempre genera más que el rival, teniendo en cuenta el momento delicado que se está pasando. ¿No creéis que hace falta? Y aquí donde viene es la pregunta tiene que ver con la que ha efectuado Toni. ¿No creéis que hace falta la función de una secretaría técnica o dirección deportiva que estuviera al lado del cuerpo técnico y de los jugadores para que se sintieran arropados y recibieran consejos, apoyos, etcétera? Va por ahí también, ¿no? Sí, es parecido a lo que ha dicho. Por eso la quería unir. Estoy totalmente de acuerdo. Te quiero decir, un equipo independientemente de la dimisión de Manu, de Hugo y de La Fuente, yo creo que, bueno, me imagino que estarán viendo cosas, pero inmediatamente tienen que, bueno, traer a alguien y alguien exactamente... Mantecón, López, ¿quién? Porque Juanfran, no sé si viene. Menos por ti. ¿Cómo sonríe? ¿Cómo sonríe? Bueno, hoy en día la información ha publicado Alejandro Ruiz que no ha podido estar con nosotros. Un saludo para Alejandro siempre siguiendo este programa. La presencia de Mantecón en el estadio, la presencia de Jorge López que también lo vimos. A mí me gustaría que Jorge López estuviera en el Lens. Ah, que Jorge López fuera el director deportivo. Portillo no. ¿Qué te pasa con Portillo? No te va Portillo. No, no me gusta la gestión que tuvo en el Hércules. En el Hércules no le gusta la gestión. A José Alcaraz no le gusta Portillo. A mí tampoco. A Gerardo tampoco. A Vicente no habla miedo me da Vicente. Y seguro que es el que viene. No, hombre, no. Cuando habla Vicente sube el pan. Mira, esto es para Vicente. José Blas que hace varias preguntas. Bueno, este chico hace un comentario primero y dice esta es la realidad que el señor Ponce no quería ver. Y dice dos puntos. Y ahora todo está entrecomillado. Quiere decir que este entrecomillado es que lo ha dicho alguien. ¿Vale? Entonces todo lo que te voy a decir ahora lo ha dicho alguien. Desceso permanencia. La meta 50 puntos. Día a día. Punto a punto. El esfuerzo no se negocia. Gracias, afición. Somos un equipo humilde pero grande. ¿Les suena? ¿Quién pudo decir esto una vez? No, eso lo diría seguramente Estevez. ¡Sí, hombre, sí! Eso lo diría... Palabras de Estevez que marcaron toda la liga dice Blas. Claro, eso lo diría él. Y los 50 puntos eso sigue vigente. Hombre, por Dios. Luis David, para sacar algo positivo gran partido de Jones y la vuelta al 4-4-2 bastante buena. ¿Debería Ponce una vez apostar por un esquema y dejar de hacer pruebas? Sí. Es lo que más he hecho en falta. Tener claro a qué jugamos y trabajar sobre esa idea. En algunos partidos he visto jugadores perdidos y que no sabían ni dónde estaban. Gracias, Luis David. Sí, sí, eso sí. Además, es que repito lo de antes. Ayer el entrenador del Zaragoza dijo es la primera vez que juego aquí porque llevo dos partidos perdidos tengo que cambiar algo y he cambiado. Lo que he hecho no me ha gustado. No, no. No, no me ha gustado. Los seguidores zaragocistas venían a la cantidad de errores que cometió su equipo. Pero como he ganado ¿ahora qué hago? ¿Qué le digo yo a la gente? ¿Qué hago? Cambio, no cambio, sigo igual. Dice, pero lo que he visto no me ha gustado. Hemos fallado aquí, hemos fallado aquí. Intentaré arreglarlo y luego también añadió que no tienen tiempo para hacer cosas porque... Y felicitó al deportivo, ¿eh? Felicitó al deportivo Víctor Fernández. Como se nota que es un entrenador curtido en mil batallas ya y el señor porque... 63 años tiene Víctor. Porque él dijo que en el descanso el Zaragoza no merecía ganar. Pero dijo otra cosa, lo que pasa es que no me acuerdo la frase, pero dijo algo así que en el descanso del partido es cuando sus jugadores llegaron a conocerle. Sí, sí. ¿Qué les diría Víctor en el tiempo de Asuto? Luego alguien le preguntó ¿qué es que les has dicho para que dijeran que te iban a conocer? Y no, no, contesto. ¿Vive Gerardo? Lo dijo lo que era, no. ¿Querías decir algo? No, no, no. Sigo. Blas, lo que me preocupa es que este tema es un tema interesante que no sé si estoy muy de acuerdo o no, ¿vale? Tiene que ver mucho con el tema de afición, ¿verdad? Y es un comentario que hace el señor Blas sobre Ponce. Lo que me preocupa es que este entrenador no se vincula lo suficiente con la afición. La afición es el alma de este equipo. Se lo digan estos 4158 maravillosos. Bueno, había 70-80 seguidores del Zaragoza. Cada vez la afición está más alejada del equipo. Ponce no domina bien los medios de comunicación para transmitir confianza, seguridad, etc. ¿Estás de acuerdo o no? No. No. No, porque, vamos a ver, yo creo que Dani está siempre agradeciendo el apoyo de la afición, siempre aplaudiendo el trabajo que hace la afición. Sale a la palmada siempre, pase lo que pase. El empuje que está dando la afición. En fin, yo dudo. No estoy de acuerdo para nada. A ver, esto es... La afición está alejada del equipo. A ver, esto es... Es una pregunta. Esto es lo que está circulando durante la... En redes. En redes. Lo denunció usted el otro día aquí en martes. Por división, por cesión, por... O sea, es lo que dije. Los mismos que están diciendo eso son los mismos que el año pasado decían este vez dimisión. Y si viene Pepito en tres partidos que se pierda Pepito-Dimisión. O sea, no se deja trabajar, a gusto. Yo creo que no es una falta de comunión entre afición y entrenador y afición y equipo. Es criticones que tienen que haberlo. Que tienen que haberlo. Los que aplauden luego. ¿Los que aplauden luego? Claro, los que aplauden. Cuando se ganen tres partidos seguidos somos equipo de play-off, somos equipo de no sé qué. Me encanta este diálogo de extremos, como vais viendo, voy de un lado para otro. Me encanta. Me había gente ayer pitándole al Deportivo, son los mismos que luego salen pegándose golpes en el pecho como que son los mayores deportivistas. ¿Le estaban pitando al equipo? Sí. Insultando a los jugadores con nombres, a los jugadores con nombres. Esto sí que no me gusta, lo siento, pero no me gusta de nada y me parece absolutamente indecente. Y creo que lo he comentado dos o tres veces aquí. Y una cosa que me llamó mucho la atención es en Alcorcón. ¿El día del ultimátum a Estevez? Sí, correcto. En Alcorcón. Y lo digo porque la gente dirá no, es que es Estevez. No lo digo por eso. Es porque me llamó la atención. Gente esperando a Estevez con pancartas y gente con pancartas. Esto lo comentó usted. 10, 15, 20 personas con pancartas. Antes de empezar el partido. Estevez, Estevez, Estevez. Y esas 15 o 20 personas estaban al lado de mí poniéndolo a parir en el... ¿En el partido de Santo Domingo? ¿Los míos? Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, es que es así. Es que lo que está diciendo que ha dado es tal cual. Bueno, esto es el fútbol. O sea, esto es el fútbol. Como va, si ganamos en Córdoba, pues da limpo. O si hubiéramos ganado ayer, hubiéramos jugado un fútbol espectacular. Si no tenemos los fallos porque el equipo triángulo jugó bien. Lo que dice Emilio, mi amigo Emilio, muchas veces, es que hay que entrar por bandas, hay que ponerlas, hay que tal. El equipo jugó muy bien la primera parte. Estoy terminando. Me gustaría saber qué opina Toni. Esta era para Toni. Es que me sonreo por la frase que es contundente, o sea, el apelativo. Me gustaría saber qué opina Toni de que Ponce sea el nuevo Guardiola. Sigo. Sacando la bola desde atrás y todas las ocasiones del rival son por pérdidas nuestras. Y sobre Godoy, ¿qué sentido tiene que se le ponga de titular en Coruña y que hoy saque a todos los delanteros menos a Godoy? Son dos preguntas. Una, ¿qué opina de que sea el nuevo Guardiola? A ver, es que es cierto que Ponce quiere salir jugando desde atrás y no le está saliendo bien. Entonces, bueno, eso es lo que yo cambiaría. Jugar más directo, más vertical, por banda, como sea, pero no jugando ni tocando atrás. Y sobre Godoy, es que lo hemos comentado. no puede ser que un partido juega de titular, otro no juegue, otro salga a cinco minutos, no le da continuidad. Bassett, en Twitter. Pregunta pedidosa, ¿no? Suéltala, porque nos estamos aquí. A ver quién se coja. Es que lo dice textualmente, entonces es contundente. No sé si van a estar de acuerdo o no, pero suele serlo. Siempre. Diez jornadas le ha durado a Dani Ponce que la plantilla se le haya ido de las manos. Primera frase. Diez jornadas le ha durado a Dani Ponce que la plantilla se le haya ido de las manos. Cuidado, porque añade. Le vino grande el eldenso en tercera. Espera, espera, que no ha terminado. Un momentito, un momentito. Lo vuelvo a repetir en segunda. Que dé clases a los chavales de unionistas y al Cira que quieran crecer. Cuidado con la última frase. La penúltima. La última la dejo para el final, claro. Penúltima frase. Los timor se lo meriendan rápido. Y ahora voy a generarlo con la última frase. Son dos o tres palabras, pero fusil o primera red. ¿Es un perfil hater o está verificado? ¿Es una persona? Bueno, es un clásico del deportivo, pero yo no sé quién es. Ah, correcto. Yo lo que ahí le voy a dar en una ¿Tiene razón en algo? En algo, sí. ¿Se le ha ido al equipo a la mano a pos? El entrenador tiene que ser siempre para mí, hacerse amigo de los capitanes. Es muy importante, ¿no? Muy importante. Que se lo digan a ustedes. Unos capitanes. ¿Se acuerda del 21 de abril? Sí. Unos capitanes te pueden tirar del cargo. Los capitanes te pueden mandar a free viento. Yo voy a contestar a la última. Al fusil o primera red. Fusil o primera red. Yo contesto segunda división. Fusil o primera red. No, yo digo lo mismo. Hay que estar en segunda división. Tenemos que apuntar. Ya, pero ¿entiendes la frase? Sí, sí, pero tenemos que estar... O fusil o primera red. Segunda división. Segunda división. No hace falta el fusil para estar en segunda división. Hay que jugar. Por cierto, Noriel, no te he leído. ¿Quién fue a meter goles? No te he leído. Un fusil para meter goles. Un jugador, un jugador, un jugador, Noriel dice ni defendemos bien ni atacamos bien. Si no tiene el gol, por lo menos intenta defender bien. Para poder sumar a esto hay que darle la vuelta porque si no nos vamos para el pozo. ¿Dónde está en Murcia? El pozo de Murcia, ¿no? El pozo de Murcia. En Alhama de Murcia. Me voy. Que viene a dos maneros. Tranquilidad. ¿Para despedirme? Para despedirse. Un mensaje para el deportivismo. Y el marcador de Córdoba. Unidos. El marcador de Córdoba vamos a ganar. No te voy a decir resultado, pero sé que vamos a ganar. Y un mensaje para el deportivismo que no cunda el pesimismo. Que no cunda el pesimismo. Hay que... Igual que estamos eufóricos cuando se gana, en las malas es cuando más hay que estar con el equipo. Y ahora es cuando más hay que estar con el equipo. Entonces, a UPA Deportivo siempre y con ellos a muerte. Añado yo, con el permiso de mi amigo Gerardo, si alguien cree en su sano juicio, que a veces no debe ser muy sano, que una persona como Gerardo que acaba de decir lo que acaba de decir, dice gilipolleces, gilipolleces, tonterías, o no sabe de lo que habla, iba a decir una barbaridad, pero me quedo aquí. Gracias. No, Vicente, fusil, primera red, nada. Nada. Córdoba se gana. Mensaje para el deportivismo. Sí, sí. Además, datos para el Big Data, siempre se mete con Tony, pero Tony, por favor, pero Tony, por favor, esto no puede ser. Jacobo no juega, creo que no va a jugar, creo. Seguimos solo con dos. ¿Puedo explicar? Sí, claro. Seguimos solo con dos partidos, ganamos con la mascota. Con la mascota. Ah, que la culpa es toda la mascota. En el Big Data no se manejan estos datos. Ahí, ha pillado manía la mascota. Ahí Danny Pong va ganando 2-0. Mira, voy a tirar yo. Adelante, pero este que sea Big Data. Sí, el Córdoba, de los últimos 22 partidos, desde el 13 de abril, que no pierde. Correcto. En el nuevo Arcángel. En el local, sí. En el estadio. En el nuevo Arcángel, no pierde desde el 13 de abril. Expulsaron a Jacobo en Santander. Tampoco vendía al Burgos en el plantillo. Y llegó el Deportivo, y llegó el Deportivo y ganó en el plantillo. Mensaje para el deportivismo breve y marcador en Córdoba. Primero me puede decir si va a ir. Eh, no. ¿Usted va a ir? Sí. ¿En coche? En coche. ¿A qué hora sale? No lo sé. Vale. Sí, creo que sí que lo sé, pero me parece que me lo dijeron ayer. A las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana para Córdoba. Partido 6 y media, nuevo Arcángel. Dígame. No, yo no puedo asistir porque tengo otras obligaciones. Esto no para tampoco. Mensaje breve para el Deportivo. Brevísimo. Brevísimo. Positividad y, por favor, estabilidad deportiva y de institución. Estabilidad deportiva y de institución. Rafael. Miguel. ¿Va a Córdoba? ¿Está vecino? No, no, no. Venga, hombre, por favor, hombre, esto, esto es una ruina. Esto, es que así, es que así no podemos, no podemos, lo voy a convertir de Alberto una semana. Un saludo. Ah, que Alberto, ah, va a hacer de Alberto. Adelante. No, es que me parece que es importante y destacar a esta persona, ¿no? Hay una chica, creo, de Caudete que nos escribe o alguien de Caudete que nos escribe, ¿no? Un chico de Juan Calduch. Juan, correcto. Un saludo a Juan porque él es de Vinarov, me estuvo, porque ayer me reconoció tomando un café con un amigo, me reconoció Vino, que dice que nos ve todas las semanas, que le hacemos un rato muy agradable, y el chico es de Vinarov y viene a posta a ver todos los partidos del Lense. Entonces, eso hay que decirlo y alabarlo. alabar a ese chaval. Puede aplaudirle, puede aplaudirle. Hay que ser, por favor, hombre, por favor. Este aplauso para Juan, para Juan Calduch, claro que sí. Córdoba, el Lense, no sé que se deje condicionar por Toni. Perdemos. Perdemos 3-0. Es que quiero cambiarla, a ver si perdemos 3-0. No se piense la gente, que yo estoy aquí de cachondeo. Le van a llevar críticas. Miguel. Tengo a Gerardo, que siempre me apoya. Sobre lo que comentaba... ¿Va a Córdoba? Lo estoy gestionando. Vale. ¿Qué va a decir? Sobre lo que comentaba Rafa, yo estos últimos años venía desde Barcelona también, para ver al Lense. Otro aplauso para ti. Hacía verdaderas, verdaderas malabares en el transporte para poder estar viendo al Deportivo desde Barcelona. Aquí. Luego, resultado de... Siempre que digo que ganamos, perdemos. ¿Firma el empate? ¿Lo ves? ¿A que sí? ¿Firmaría el empate en esta racha? Sí. Víctor, ¿Firma el empate? ¿Verdad, José, va? No. Muy mal. No, me informaré, no me informaré. Aquí no va a nadie excepto Vicente, que tanto le gusta viajar. Aunque creo que coincide a los clásicos por la noche, ¿no? A las nueve, ¿no? Sí, creo que sí. Esto es seis y media. Estaremos viendo, espalmaremos. Nuevo Arcángel. Qué partido. Uno a uno. Lo ha dicho con pena. Vamos a ver si así también cambiamos... La dinámica. Sí. Pero vamos. María José, gracias. A ti, a vosotros. A ver si tienes suerte. Está haciendo el cáncer. Como dice, positivismo, venga, va. Estabilidad institucional, estabilidad deportiva. Está demasiado reciente. Está demasiado reciente. Seguimos insistiendo. El Dense está en segunda divisional. Esto nunca lo hemos vivido. Ayer por la mañana, gente con las bufandas de Zaragoza por la calle Pedrito Rico. ¿Cuándo se ha visto eso? Entonces, la gente, vamos a apoyar que no se nos escape esto, por favor. Importante, importante. José, que vaya bien. Gracias. Su agenda siempre. La llamada bien, la llamada bien, ¿no? Escucha, sí. Que más jodido que yo no saldría nadie de fútbol, como yo, sí. Pero más no. Más no. Me niego a que haya uno que se cabre más que yo. Ahora, como yo, sí, muchos, miles. ¿Sabes qué pasa, Vicente? Que normalmente el programa es martes, ¿no? Entonces, claro, el partido siempre hay 48 horas. Esta vez hay unas pocas horas en la semana que se repose. La gente está en la gente. Pero, vamos deportivo. Vamos deportivo. Siempre. A UPA deportivo siempre. A UPA deportivo. Vamos deportivo. Y a disfrutar todos de lo que dice Rafa. Estamos en fin de edición. Y esto es un sueño y hay que seguir soñando. Que así sea. Gracias.